A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era el año de 1924 y el mundo veía nacer a personajes tan diferentes como Marlon Brando, George Bush y Truman Capote. Y en ese mismo año nacían Jimmy Carter y Marcelo Mastroñani. Al principio, todos ellos niños de los que no se sabía lo que llegarían a ser en el futuro. Pero ese año salió a la luz un libro que desde el principio se supo que había nacido grande y había llegado para quedarse. Ese libro lo agradecieron todos los enamorados del mundo porque expresaba de una nueva manera todos los placeres y los dolores del amor. Era una voz joven de un hombre de apenas 20 años que se llamaba Neftalí Reyes y que el mundo lo conocería después como Pablo Neruda. Ese libro se llamaba Veinte poemas de amor y una canción desesperada y decía por ejemplo Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Nació un día como hoy. 15 de junio de 1924. Y ese libro desde entonces fue compañía de los amantes de todo el mundo. Y sigue y seguirá siéndolo mientras exista una fuerza irreprimible, imparable e incomparable llamada amor. Las principales noticias del día. Titulares. 41 investigaciones previas abiertas para conocer quiénes financian el paro nacional. El gobierno prepara vetos sobre el uso de la fuerza a la par de las protestas. Presidente Lazo se pronuncia ante el pedido de revocatoria de su mandato y entregan ante el Consejo Nacional Electoral documentación. Fiscales estadounidenses a la espera de reunirse con Polit y sus abogados para mostrar sus pruebas. Petro Ecuador despachará más fuel oil para navieras internacionales. En el segmento de opinión, ISA, el peor momento ahoga su paro. Planificación estratégica nos hace falta. En Política Internacional, dime con quién andas. Los editoriales serán de Mario Ponce Lavalle, el chiquitón Holguín. Talía Flores. ISA quiere bajarse a Lazo, envalentonado por la amnistía. José Hernández. ISA es producto de la cobardía generalizada. NOTICIAS DEL DÍA 41 investigaciones previas abiertas para conocer quiénes financian el paro nacional. El Gobierno Nacional afirma que hay 41 investigaciones previas abiertas para conocer quiénes están financiando el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Desde el lunes 13 de junio, la CONAIE arrancó una jornada de protestas territoriales progresivas e indefinidas para exigir del presidente Guillermo Lazo el cumplimiento de 10 demandas, entre las que destacan reducir los precios de los combustibles, moratoria de un año de créditos de las instituciones financieras y en contra del alto costo del nivel de vida. En al menos 16 provincias hubo bloqueos de carreteras que paralizaron la movilidad como parte de las medidas de hecho. El Gobierno de Guillermo Lazo convocó al diálogo, pero el presidente de la CONAIE, Leonidas ISA, lo rechazó al asegurar que por un año esperaron respuestas que no se concretaron. En una entrevista, el ministro Patricio Carrillo destacó los esfuerzos del régimen por atender las necesidades sociales, pero reprochó estas estrategias del movimiento indígena que quieren romper la democracia. En ese sentido, el ministro cuestionó a aquellos que están detrás del paro financiándolo, lo que ha dado paso a que se inicien 41 investigaciones previas. Carrillo mencionó que en el primer día de protestas se observó que participaron de más de 3.500 personas que bloquearon vías, sobre todo en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. Por su parte, ISA respondió al primer mandatario, Guillermo Lazo, que no aceptarán un diálogo porque el movimiento indígena no se ha levantado para ir a una mesa del diálogo. Este pueblo se ha levantado para, de manera pública, responda a las demandas planteadas. El gobierno prepara vetos sobre el uso de la fuerza a la par de las protestas. Aunque la Asamblea Nacional aprobó la ley para el uso legítimo de la fuerza el 7 de junio de 2022, esta norma no se está aplicando en las recientes manifestaciones lideradas por el movimiento indígena, pues aún está pendiente del veto presidencial. Según la ley de la función legislativa, el presidente Guillermo Lazo tiene 30 días para presentar su veto, en el que puede rechazar parcial o totalmente esta ley, o en su defecto, allanarse al texto aprobado por la Asamblea Nacional y enviar el proyecto al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia inmediata. Una fuente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia aseguró que todavía no hay una fecha definida para el envío del veto. La decisión del presidente respecto a este proyecto podría alterar la actuación de la fuerza pública en eventos como la actual movilización nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Una vez más, el accional de los uniformados ha sido observado por defensores de derechos humanos. El nudo crítico de la ley de uso de la fuerza fue la parte que se refiere al accionar de la fuerza pública en este tipo de manifestaciones. El presidente Lazo se pronuncia ante el pedido de revocatoria de su mandato y entregan ante el CNE documentación. Este lunes 13 de junio del 2022, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en representación del presidente de la República, Guillermo Lazo, acudió al Consejo Nacional Electoral, CNE, para entregar la documentación de descargo ante el pedido de revocatoria del mandato presentado el pasado 25 de mayo por supuesto incumplimiento de su plan de gobierno. Jiménez presentó 120 cajas y casi 100 páginas de descargo, en donde, según mencionó, se encontrará toda la evidencia que respalda el trabajo que ha realizado en este primer año de mandato en el área social, económica y de seguridad. Hemos tomado esto como una oportunidad para evidenciar ante el pueblo ecuatoriano todo el trabajo que se ha realizado para enfrentar los problemas que tiene el país. En estas cajas recopilamos la información suficiente para dar respuesta a dos peticiones de revocatoria que presentaron los ciudadanos ante el CNE, señaló el ministro de Gobierno. Desde esta fecha, el organismo máximo electoral tendrá 15 días para resolver si la revocatoria procede o no. En caso de que la respuesta sea favorable, deberán contar con el respaldo de un número no inferior al 15% de personas inscritas en el padrón de las últimas elecciones. Este proceso lo inició Kerly Carvajal Ordóñez, vocera del Observatorio Ciudadano para vigilar la transparencia de la función pública, el pasado 25 de mayo. El CNE dio un trámite el 2 de junio, otorgando siete días al primer mandatario para dar una contestación. Fiscales estadounidenses a la espera de reunirse con Polit y sus abogados para mostrar sus pruebas. La Fiscalía Federal está lista para recibir al ex contralor Carlos Polit y a sus abogados en sus oficinas de Miami. El fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González, presentó un escrito el pasado viernes indicando que una vez acordada la cita, Polit y sus abogados podrán revisar libros, papeles, documentos, fotografías, objetos, edificios o lugares que el gobierno contempla usar como evidencia en el juicio de jurado. El ex contralor general está acusado en Miami de varios delitos relacionados con el lavado de dinero y transacciones de propiedades provenientes de actividades ilícitas. Se ha declarado no culpable, por lo que comparecerá en un juicio ante un jurado, posiblemente la segunda quincena de julio. La Fiscalía, según el documento presentado, entregará información que pueda ser favorable al acusado o que esté relacionada con algún tratamiento preferencial para algún testigo, basándose en la jurisprudencia que ya existe sobre otros casos. En reciprocidad, los fiscales piden que el acusado y sus abogados también muestren las pruebas que tienen sobre la inocencia de Polit Fagioni. Finalmente, la Fiscalía espera que luego de la reunión se firme un documento en el que las partes acuerden ciertos hechos relacionados con el caso. En la acusación de los fiscales estadounidenses se mencionan los sobornos recibidos por la constructora Norberto Odebrecht y contratos de seguros Sucre S.A. En Ecuador, Polit fue condenado a seis años de prisión y a pagar una indemnización de 4.40.4 millones de dólares por haber recibido 10.1 millones de dólares de Odebrecht. Las autoridades ecuatorianas ya han pedido la extradición de Polit desde los Estados Unidos. Petroecuador despachará más full oil para navieras internacionales. La petrolera estatal Petroecuador incrementará los despachos de full oil para las comercializadoras que abastecen al sector naviero internacional, de acuerdo a la disponibilidad. A cambio, la empresa estatal obtendrá una mayor tarifa por este residuo. Las refinerías Esmeraldas y La Libertad convierten en combustible de alto valor el 50% de la carga que reciben de petróleo. Mientras tanto, el 50% restante se convierten en residuos de bajo precio como el full oil. Entre enero y abril del 2022, Petroecuador despachó 2,8 millones de barriles de full oil para el mercado interno. El sector naviero internacional captó el 37,5% de ese volumen, o 1,04 millones de barriles. Cuatro empresas se encargan de la comercialización de este residuo. Uno de los principales mercados de estas empresas son los busques con bandera internacional que pasan por las costas ecuatorianas. Con la modificación de los contratos, las cuatro comercializadoras de full oil que abastecen al sector naviero internacional dicen que buscan recuperar mercado. Se prevé que la demanda de full oil de alto azufre continúa estable en los próximos años, siendo Ecuador el principal proveedor de este hidrocarburo en la región. Esperamos que la industria siga creciendo, dijo por escrito una de las comercializadoras de este combustible. El sector naviero recibe en promedio unos 400.000 barriles mensuales de full oil proveniente de la refinería de La Libertad. El volumen final del incremento dependerá de la disponibilidad de Petroecuador. Esto se debe a que la petrolera estatal tiene como prioridad garantizar el abastecimiento de full oil para el sector eléctrico, el industrial, la operación de las refinerías y los contratos de exportación de largo plazo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión Bienvenidos El paro del señor Isa Él lo convoca Él es el vocero Él evalúa Él informa Da un parte de guerra Sí, sí No, no estoy exagerando Él le ha declarado la guerra No al gobierno Él le ha declarado la guerra a la sociedad ecuatoriana ¿A quién se le puede ocurrir Que a una persona Voy a hacer una analogía En recuperación Luego de un postoperatorio En recuperación Vayan a Trasladarlo A su casa O quien sabe A la cárcel Por algún tema judicial ¿A quién se le puede ocurrir Que en un accidente doméstico Se quema la casa? Y en ese instante Le hacen una huelga Al dueño De la casa O del edificio Donde funciona la fábrica Para que le suba los sueldos No, no Puede ser que tengan la razón Los que demandan En querer tener mejores sueldos Ese es un propósito Humano En Ecuador Está saliendo la pandemia Los panaderos Venden más pan Los que siembran papas Están Abasteciendo a la gente Que por casi dos años Bajó sus compras Los mecánicos Tienen más trabajo En sus talleres Porque los vehículos Circulan más Los lecheros Ya no tienen problemas De que existe Sobre producción De leche No Tienen más demanda Procesan más leche Hacen más quesos Más mantequilla Bueno, todo comenzó A reactivarse La gente Viaja más Va de paseo Usa los servicios De una hostería De un hotel De una pensión O como se llame En los restaurantes De la pensión Del hotel O como se llame O de la calle La gente Prepara alimentos Para más demandantes Hay menos muertos Hay menos contagiados Es decir Hay menos temor Del virus Porque estamos vacunados Porque no se les cumplió El deseo Entre ellos De ISA De que Fracase El plan De vacunación No se les cumplió Pues no No se les cumplió Ya por lo menos Ahora tienen que decir Excepto la vacunación Porque su grito De combate Ha sido Que nada Sirve De nada Que todo es malo Así ha sido Pero Pero tienen exactamente El mismo discurso ¿Qué dice ISA? Pero Pero termino la idea No pudieron haber escogido Otro momento Más inoportuno Yo pues supongo Que las personas Que siembran papas Siembran maíz Hortalizas Etcétera Yo creería Que no es que le van a culpar Al gobierno del problema No, no, no Cúlpenlos a los que le están Obstaculizando El sacar sus productos A vender Y las papayas Que se pudran Mañana Es culpa de ellos No, no es culpa De nadie Más De ellos Qué inoportunos Bueno, si es que Algo tenía que ocurrir Como para que la gente Baje sus tensiones Y deje de lucubrar Cosas que les dicen No O sacar conclusiones Por lo que les dicen No, no, no No pudo haber Un momento tan Medio excepcional De tener al enemigo ahí Pues Al causante De la desgracia Dice Los ricos no les pasa nada Caramba Para entender eso Se necesita hacer una Una realmente Una tarea De sociología Equivalente A unos tres Autores De la sociología No sé Pues A quienes no más No Al señor Conte No No sé Al señor Al mismo Karl Marx Para entender Lo que quiere decir A los ricos No les pasa nada Al gobierno Es el culpable Porque toma medidas Que afectan al pueblo Porque el gobierno Es amigo de los ricos Esa es una Imbecilidad Del tamaño De quien la dice Porque solo pongámonos En una Pequeña racionalidad Si un Como ellos Dice Como dice Isa Si un rico Tiene una empresa Para hacer camisas Para vender pan Para vender productos Lácteos industrializados Para vender carne Para vender todo Que le interesa al rico Vender pues Vender pues Pero no solo a los ricos Porque no avanzaría Lo que producen Para sacar Los costos De producción Pues ya Ya por favor Pues Entonces A quienes menos Les interesa Que la gente No tenga Capacidad de consumo Es precisamente A los dueños De las empresas Porque no les interesa Perder pues Como van a perder No, no Más pronto La cierran Y buscan Otro escenario Y eso Está dentro De las opciones Libres Ese es un derecho Humano Ah dice que Que a los banqueros No les interesa Porque como ellos Ganan La intermediación Financiera No les sirve Tanto a los ricos Cuanto a la clase media Y ojalá pronto Y se incorpore Aquellos que no tienen Opción De ir al sector Financiero Para Tratar De Integrarse En una Micro Empresa O Un En alguna Actividad En un Emprendimiento No pues Isa Los ricos No les interesa El tema No, no Ellos no se perjudican Por supuesto Pero quienes Se perjudican Los que usted Señor A los que usted Afecta Es a los pobres Y solo para terminar No es que Lo hizo de ignorante Cuando dice Que en Europa El litro de gasolina Es más barato Que el galón De gasolina En el Ecuador No, 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 no No lo hace de ignorante Lo hace de Ignorantón Equivalente a Tonto vivo Porque lo que quería Es la reacción Que le aclaren Y como no tiene Escuelas Ni salud Entonces no sabe Pero lo dice El peor momento Escogieron No, no, no Pues sale a dar Parte de guerra Bueno No sé Pues si sea un imposible Con fines Investigativos Guardarlo Y ahí Formularle cargos Porque está Declarando la guerra Nos vemos La próxima semana Enfoques Con Claudia Arteaga Gracias por estar Una semana más Con nosotros En Telesucesos Hoy queremos Hablar del paro Realmente a todos Nos molesta Profundamente Ver carreteras Detenidas Volquetas de tierra Botandas de las carreteras Llantas quemadas Árboles quemados Hay que reclamar Esta parte De lo que significa Libertad de expresión Y derecho al reclamo Pero no generar vandalismo No parar un país Que necesita trabajar Hay formas de reclamar Pero también hay formas En que el gobierno Debería planificar Evitar los desmanes Si sabemos Que va a haber un paro Por favor Pongamos Fuerzas policiales Y militares En las carreteras E impidamos A tiempo Que esas sean paralizadas Así es que Busquemos una planificación Busquemos canales De diálogo Pero si ya Hay una expertisa Hay una experiencia Vivida Lamentablemente En el tema de paros De manera negativa Como fue octubre Del 2019 Sabemos Dónde van a poner Tancas Dónde van a poner Árboles Dónde van a poner Llantas Porque se deja Volver a ponerlas Entonces de pronto Nos despertamos En una ciudad capital Que tiene Nueve vías Interrumpidas Un país Con 15 interrupciones Guayas ha sido Un ejemplo Guayas logró Que ninguna vía Sea bloqueada Por lo tanto Hay ejemplos A seguir Lo importante Es que en el país Trabajemos Avancemos Logremos conseguir Reactivación productiva Escuchemos los reclamos De la población Porque si es cierto Que hay problemas En la canasta básica Problemas en acceso A empleo Problemas gravísimos En seguridad Por todos los desmanes Que vivimos Y por toda la violencia Y delincuencia Que vivimos Demos oídos Busquemos soluciones Conjuntas Hablemos del famoso Ecuador del encuentro Que tanto se nos repite Pero un encuentro real En donde todos Trabajemos En bien del país Pero que también El gobierno Las autoridades El ministerio de gobierno La policía Los militares Tengan estrategias claras Si ahora Veíamos que el país Iba a estar caotizado Hasta cierto punto Generemos noticias En donde se habla De que los niños Puedan tener clases A distancia Si tenemos todo ello armado Porque el viernes Donde se da el ministerio Decir Esta semana próxima Habla clases online Además Es para evitar Contagios de COVID Todas las familias Todas las empresas Tenemos problemas De un incremento De casos de COVID Por suerte Gracias a la vacunación No van al hospital Pero si Necesitamos Encierros En nuestros hogares Y nos facilita El teletrabajo Arranquemos con Temas educativos De esta manera Cuando además Vamos a vivir Jornadas Que se esperan Van a haber violencia Van a haber interrupciones De carreteras Van a haber riesgos Por lo tanto Hagamos una planificación Que permita Que el país Muestre Que hemos madurado Que sabemos Tomar decisiones A tiempo Que tenemos Capacidad de diálogo Y que vamos A buscar Conseguir la paz La tranquilidad La seguridad Precautelando La integridad De las ciudades De los vehículos De las personas Fundamentalmente Pero hay que tomar Decisiones A tiempo Oportunas Que permitan Estas posibilidades Esperamos que Los señores Que están paralizados Haga una propuesta Clara Y entre todos Lograr Llegar a consensos Y acuerdos Gracias por estar Con nosotros Una semana más Aquí en Telesucesos Global Hoy Con Alan Carter Tras la decisión De la administración Biden De no invitar A la cumbre De las Américas A las tres dictaduras Más manifiestas De la región Cuba Venezuela Y Nicaragua En orden De antigüedad Seguramente Para poder sentirse Arropado Por sus pares El dictador Maduro Emprendió Unos largos Viajes Para mantener Reuniones Con algunos Destacados Tiranos Y dictadores Con los cuales Pese a las Ondas diferencias Lingüísticas Culturales E históricas Mantiene Estrechas Afinidades En los campos De la represión La tortura Y hasta La ejecución Extrajudicial De sus opositores El periplo Llevó A Maduro A Turquía Donde se reunió Con Erdogan Seguramente Para darle Consejos En relación A las próximas Elecciones Turcas Y quien sabe Si la ayuda De sus especialistas En fraudes Electorales Tema En que Venezuela Se ha posicionado Como autoridad Mundial Como un Expertiz De ya Dos décadas Ojalá No le haya Pasado Como a mí El no Llamar Turquille A la antigua Turquía Para no Provocar Las iras Del califa Parecería Que la visita Pueda tener Que ver Además Con una Inesperada Derivación Del conflicto Ucraniano Ruso Por las Sanciones Aplicadas Por la Unión Europea Y Estados Unidos A la Federación Rusa Por su Agresión A Ucrania Estas Sanciones Se orientaron También A aspectos Económicos Al bloquear A los Bancos Rusos El acceso A los Sistemas Internacionales Y al Haber Venezuela Depositado Parte De sus Reservas Mejor Dicho Lo que Queda De ellas Tras Veinte Años De saqueo A bancos Rusos Para Escapar En su Momento A las Sanciones Impuestas Al País Por sus Prácticas Antidemocráticas Y sus Permanentes Violaciones A los Derechos Humanos Con el Reconocimiento A Juan Guaidó Como Único Gobernante Legítimo Venezolano Tras Los Fraudes Electorales Que Se Dieron Luego De la Derrota En Las Urnas Del Chavismo En 2015 Por Los Cuales Maduro Se Ha Hecho Nombrar Presidente La Visita A la Turquille De Erdogan Se Enmarcaría Entonces En Buscar Alternativas Para Situar Reservas En Bancos Turcos Tanto Las Legales Como Aquellas No Tan Santas Provenientes Del Subterráneo Negocio Del Oro Y Otros Minerales A Cargo De Algunas De Las Bandas Criminales Que Hoy Por Hoy Gobiernan Venezuela Del Narcotráfico De La Corrupción Light Desde Las Mafias Que Trafican Con El Hambre De La Gente A Través De Los Tristemente Célebres Claps Con La Salud Por El Tráfico De Medicinas Además Claro Del Lucrativo Negocio De La Trata De Personas Sea Para La Esclavitud En Las Minas De Oro Clandestinas O Para La Migración De Millones De Personas En Su Afán De Huir De Venezuela A Continuación Un Poco A Contramano Sigue Su Gira Por Argelia Tal Vez Alentado Por Las Noticias Del Divorcio Diplomático Y Comercial Del País Norafricano Con España A La Cual Ha Anunciado Su Negativa De Proveer Le Gas Por El Posicionamiento Político Del Gobierno De Sánchez Con Marruecos En Relación Al Viejo Asunto Saharauí Donde Argelia Brinda Apoyo Rebeldes Del Frente Polisario Más Allá De Molestar A España No Se Comprenden Muy Bien Los Alcances De Esta Visita Como No Podía Ser De Otra Manera En Esta Casi Religiosa Peregrinación La Siguiente Fase De Su Gira Lo Ha Llevado A Teherán Al Teherán De Los Ayatolás El De La Teocracia Que Gobierna El País Al De La Guardia Revolucionaria Tan Inspiradora Por Sus Habilidades Represivas En Un País Tan Sensato Como Para Mantener De Manera Legal La Pena De Muerte Y Utilizarla Sin Mayores Problemas De Conciencia Mucho Mucho Menos De Preocupación Por Las Opiniones O Las Críticas De Unas Entrometidas ONGs O De Las Naciones Unidas A El Pobrecito Le Hacen Memes Porque Le Toca Deshacerse De Sus Opositores Suicidándolos Al Lanzarlos Por Las Ventanas De Sus Centros De Tortura O Ejecutándolos Extrajudicialmente Lo Visita Es Estrechar Los Vínculos De Amistad Con Irán Así Como Fortalecer El Comercio Irán Ha Sido Tan Generoso Como Para Regalarle Un Buque Petrolero Para Que Puedan Intercambiar Petróleo Venezolano Por Iraní Y Viceversa Tal Vez Lo Más Importante Será El Tema Turístico Alentando Visitas Turísticas De Grupos Culturales Afines A La Teocracia Como Hezbollah O El Propio Grupo De Élite Al Quds Que Podrían Apoyar La Profesionalización De Sus Propios Operadores Del Terror Dejando De Lado La Molesta Dependencia Actual De Los Técnicos Colombianos Del ELN O De Las Farc Para Culminar Su Viaje Ha Hecho Una Visita Al Reino De Kuwait Para Impulsar La Cooperación Cultural Y Artística Entre Ambos Países Las Oportunidades Para La Difusión Del Joropo Deben Haber Sido La Causa Principal Para El Viaje Seguramente Abriéndole Los Ojos A Maduros Sobre Esta Sentida Aspiración Del Pueblo Kuwaití Como Como Puede Apreciar El Viraje Islámico De Maduro Ha Sido Extenso E Intenso Amplio De Miras Y Nada Sectario Se Ha Reunido Con Los Shiitas Iraníes Los Sunitas Argelinos Con Turcos Árabes Iraníes Y Magrebíes Con El Único Requisito De Ser Autoritarios Veremos Pronto Seguramente Los Frutos De Tan Importante Gira El Otro Dictador Indignado Por No Ser Invitado A La Cumbre De Los Ángeles Ha Sido Daniel Ortega Que Ha Decidido En Represalia Abrir Las Puertas De Su País A Las Fuerzas Armadas Rusas Ante La Demostración De Coraje Y Efectividad Que Han Demostrado En El Conflicto Con Ucrania Por No Hablar De Su Irrestricto Respeto A Los Derechos Humanos Y Al Derecho Internacional Y Humanitario Al Parecer Esta Generosa Apertura Del País A Las Fuerzas Armadas Extranjeras Contribuye De Alguna Manera A La Soberanía Nacional Al Cambiar Marines Yankees Por Rusos Lo Lo Que No Se Alcanza A Ver Muy Claramente Ante La Actual Situación Económica Rusa Es Cómo Se Espera En Managua Recibir Apoyo Económico Que Pueda Reemplazar El Flujo De Reservas De Los Nicaragüenses Que Han Encontrado Fuera De Su Tierra En El Imperio Nada Menos La Posibilidad De Trabajar Y Prosperar Que Le Ha Sido Negada En Nicaragua Resulta Bastante Estúpido Morder La Mano Del Que Le Da De Comer En Buena Medida Al País Como Es Natural Terceros Interesados En La Región Costa Rica En Especial Han Expresado De Inmediato Su Grave Preocupación Por Lo Que Significa El Involucrar A Centroamérica En Un Enfrentamiento Entre Grandes Potencias Que No Es De Interés Ni Beneficio Para La Región Costa Rica Ha Logrado Durante Un Bastante Prolongado Período Ser El Único País Del Continente Capaz De Prescindir De Fuerzas Armadas Con Los Beneficios Económicos De Tal Prescindencia Que Se Traducen En Unos Niveles De Educación Pública Extensos Que Le Han Permitido Integrar El Conocimiento Y Las Habilidades Técnicas Al Desarrollo Pacífico Y Al Ejercicio Democrático Sin Fuerzas Armadas Ni Propias Mucho Peor Ajenas He Ahí Una Alternativa A Considerar Muchas Gracias Nota De Pesar Telesucesos Canal 29 UHF Ante El Sensible Fallecimiento Del Señor Marcelo Holguín Albornoz Entrañable Amigo De Este Medio De Comunicación Expresa Su Sentimiento De Cariño Y Solidaridad A Sus Familiares Y Amigos Paz En Su Tumba Editorial El Chiquitón Holguín Por Mario Ponce Lavalle Era Grande E Imponente Siempre Deportista Y Practicante De Diversas Disciplinas Aunque El Básquetbol Fue Sin Duda Lo Que Lo Distinguió Por Siempre Como Un Referente Del Baloncesto Local Desde Los Lejanos Años Cincuentas Ambateño De Nacimiento Y Por Ancestro Llegó A Radicarse En Quito Junto Con Su Familia Huyendo Del Terrible Terremoto Del Año 1948 Y Aterrizó Nada Más Ni Nada Menos Que En La Plaza Del Teatro Engrosando Esa Terrible Jorga Temida Por Toda La Ciudad Franciscana De Quito A La Que Amaba Como Buen Chagra Convertido Esto No Hizo Que El Equipo De Sus Amores Fuera El Deportivo Quito Y Su Culta Barra El Núcleo De Sus Amistades Si No Fue Su Querida Liga Deportiva Universitaria El Equipo De Sus Amores A La Que Le Fue Fiel Hasta El Último De Sus Días Allí Hizo Junta Con El Negro Paz Uno De Sus Amigotes Incondicionales De Toda Su Vida Por Su Alta Estatura E Inmensas Habilidades Deportivas Fue Convocado Por Equipos De Básquetbol Del Guayas Concretamente Por El Athletic Club Y Jacobo Bucarán E En Los Cincuentas Cuando Ese Deporte Se Manejaba Casi Con Exclusividad En Guayaquil Constituyéndose En Efectivo Refuerzo A La Vez De Atesorar Para Sí Un Sentido Nacional Y De Patria Unitaria Que Siempre Defendió Y Privilegió Dentro De Su Sentir Político Como Afiliado A La Izquierda Democrática La Verdadera Decía Él De La Época De Rodrigo Borja Ceballos Otro Buen Amigo Localmente Formó Un Equipo En Base A Un Grupo De Íntimos Amigos El Bon Risky Dosh Que Nadie Sabía Que Mismo Significaba Y Con El Que Hicieron Época En Los Torneos Internos Del QTGC Jugando Un Indoor Fútbol De Gran Calidad Pudimos También Muchos Años Después Compartir Unos Partidos A Ecuabole Donde Hacía Gala Tanto De Su Habilidad Basada En Su Gran Altura Cuanto De Su Picardía Y Tamaño De Su Boquilla Para Vacilar Y Burlarse En Bien De Cada Bola Que Te Ponía Momentos Que Hoy Recuerdo Con Cariño Y De Leite A La Vez De Tristeza De Que Se Haya Ido El Chiquitón Era Un Tipazo Por Los Cuatro Costados Caballero Noble Competidor Chuya Ocurrido Como Ninguno Apostador Y Un Malvado Como Todas Las Letras Pues Sus Bromas Eran Siempre Certeras A La Vez De Respetuosas Todos Y Todas Le Queríamos Por Ser Un Amigo De Nobleza Excepcional Desde Hace Muchos Años Atrás Fue Reconocido Como Presidente Honorario Vitalicio Del Club De Agricultores Profesionales E Industriales Institución Quiteña Ya Centenaria Que Recoge Un Anecdótico Inmenso De Aquel Quito Y Su Sal Quiteña Que Parece Extinguirse Y Que Ayudó Preponderantemente A Estructurar Como Institución Desde Los Años Setentas En Adelante Hace 25 Años Trabajamos Codo A Codo Para Crear Y Materializar Lo Que Hoy Son Actuales Instalaciones Donde Disfrutamos Junto A Muchos Otros Amigos De Inconmensurables Horas De Holgorio De Partidas De 40 De Juegos De Cartas Y De Conversaciones De Amistad Sincera Sin 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 Condiciones Y Con Gran Respeto La Risa Bromas Y Cuentos Siempre Fueron El Hilo Conductor De Esas Horas De Amistad Y Esparcimiento Una Persona Así De Esas Calidades Humanas No Podía Tener Otro Destino Que Una Vida Familiar Plena De Realizaciones Y Dios Lo Premio Con Una Larga Y Bella Familia De La Cual Fue Siempre Su Eje Y Soporte Y Es Que Su Tamaño Moral Y Su Corazón De Esposo Padre Abuelo Suegro Y Amigo Era Bastante Mayor Y Más Alto Que Su Gran Físico Hace Muy Pocos Días Ha Partido Como Partiremos Todos Nos Deja Un Vacío Difícil De Quienes Lo Quisimos Y Disfrutamos De Su Noble Ser Mauricio Holguín Albornoz Fue Siempre Un Ser Alegre E Hizo De La Risa De La Amistad Y Del Amor A Su Familia Su Senda De Vida Por Largos 92 Años No Dudo Ni Por Un Minuto Que Su Voz De Tarro Como Él Mismo Se Autocalificaba Este Resonando Ya Junto Al Señor En Aquel Lugar Reservado Para Los Hombres Buenos Querido Chiquitón Descanse En Paz Mario Ponce Lavalle Isa Quiere Bajarse Al Azo En Valentonado Por La Amnistía Artículo De Talía Flores Publicado En El Portal Primicias Aunque El Mundo Se Asombre Con La Pandemia Aún No Concluida Y El Narcotráfico Al Acecho En Ecuador Se Habla De Una Conspiración En Marcha Para Acabar Con La Democracia Los Complotados Habrían Puesto Como Cabeza Visible A Leonid Asisa Presidente De La Confederación De Nacionalidades Indígenas Del Ecuador Con Aye Quien En Su Libro Estallido Abjura De La Institucionalidad Convencido De Que La Única Vía Para Hacerse Con El Poder Es La Anarquía Algunas Personas Salen A Las Calles Creyendo Que Lograrán Mejorar Su Condición De Vida Sin Imaginar Que Son Objetos De Una Rastrera Manipulación De Quienes Se Mueven Con Agenda Política Propia Suena Demencial Pero En Mayo De 2021 Apenas Guillermo Lazo Juramentó Como Presidente Isa Anunció Movilizaciones Para El 11 De Junio Aunque Sin Recibir Apoyo Hoy Recién Llegado De Europa Segura Haber Comprobado Que El Galón De Gasolina Es Más Barato Que En Ecuador Y Solo Cuando El Ministro De Energía Aclaró Que En El Viejo Continente Ese Es El Precio Del Litro Y Acá Del Galón Ofreció Disculpas Pero Jalisco Nunca Pierde Y Twitter Aguanta Todo Esta Vez Isa Comparó El Precio De La Gasolina En Ecuador Con El Del Galón En Estados Unidos Bingo Por Eso El Rechazo Al Aumento De Los Precios De Los Combustibles Al Al Alza Del Costo De La Vida Y Otras Reivindicaciones Legítimas Suenan A Pretexto Porque Isa También Se Opone A Cualquier Acuerdo Comercial Y Al Ingreso De Ecuador A La Alianza Del Pacífico Lo Que Busca Es Desestabilizar Al País Políticamente Quienes Más Están Dentro Detrás De Andrés Arauz Al Que Apoyaron Con Supana Vargas Traicionando A Yacu Pérez Que Aspiraba A Presidencia En Representación De Las Organizaciones Indígenas Frente A Lo Cual La Dirigencia Histórica Ha Guardado Un Extraño Silencio Las Movilizaciones De Ahora Traen De Vuelta A La Memoria Colectiva Las Funestas Imágenes Del Destrozo De Quito Y Otras Ciudades El Uso De Armas De Fuego Y Las Tácticas De Guerrilla Urbana Usadas En Octubre De 2019 Cuando Quisieron Tumbar A Lenin Moreno Sin Conseguirlo Ni Siquiera Los Muertos Que Dejaron Esas Jornadas Sangrientas Durante 12 Días Han Logrado Calmar La Voracidad Por El Poder De Los Instigadores Hoy Han Vuelto A Sus Andanzas Pero Ya No Podrán Escudarse Diciendo Que Fueron Infiltrados Por Grupos Desestabilizadores Porque El Propio Isa Suelto De Huesos Y Con Total Impunidad Habla De Que Se Necesita Una Medida De Hecho Contundente Para Bajarse Al Presidente De La República Y Marlon Vargas Dice Que Hay Que Dejar Sin Gotas De Petróleo A Lazo Para Ver De Que Vive Saben De Estas Intenciones Los Indígenas Que Pasaría Si En Cuba Venezuela Nicaragua Los Opositores Iniciaran Incendiaran Tales Declaraciones En Tan Volátil Escenario Errático Contradictorio El Gobierno Deja Ver Sus Costuras El Ministro Del Interior Afirma Que La Lucha Social Disfraza Las Movilizaciones El Ministro De Gobierno Apela Al Diálogo Póngase De Acuerdo Por Favor En Cambio Isa Y Los Suyos Están Sincronizados Con Aquellos Que Pretenden La Revocatoria Del Mandato Y Con El Correísmo Empeñado Desde El Inicio De La Gestión Del Aso En Sacarlo De Carondelet Pero Hoy Con Prisa Aterrados Porque En Las Revelaciones De Las Últimas Semanas Confirman Sus Nexos Con Las Mafias De Miedo En Las Jornadas Del 13 De Junio Instigadores Y Manifestantes Actúan Prevalidos De Por Las Prebendas Y Los Conciabulos El Falaz Argumento De La Reconciliación Nacional Que Esbozaron Para Amnistiar A 268 Acusados La Madrugada Del 10 De Marzo Pasado Les Muestra De Cuerpo Entero Engañaron Al País Y Colocaron A Isa Donde Está Ahora Desafiante Y Con Pose De Perdona Vidas ¿Qué Pasó Con La Estabilidad Política Que Argulleron En La Asamblea Para Amnistiarlos A pesar De Los Procesos Legales Que Tenían En Su Contra Cínicos Y Mentirosos Traicionaron Al País Y Se Burlaron De Quito Agredida Y Ultrajada En Octubre Del 2019 Al Impedir Que Los Culpables Paguen Por Su Usadía Ante La Justicia Con Guadalupe Yori Como Presidenta De La Asamblea Sumaron 99 Votos De Casi Todos Los Sectores Siendo Decisivos Los Del Bloque Oficialista Del Ban Carente De Oficio Político Y Sobreestimado Que Dicen Hoy Que Sus Expulculpados Amenazan A Su Presidente La Desmemoria Colectiva Es Uno De Los Tormentos Del País Por Eso No Les Gusta Que Les Recuerden Los Hechos Pero Están Allí Restregándoles En El Pacto De La Impunidad Exculpó A Vándalos E Instigadores A Saboteadores De Pozos Petroleros A Traficantes De Tierras A Secuestradores Y A Los Pirómanos Que En 2019 Prendieron Fuego A La Contraloría A Telemasonas Y A 167 Patrulleros En El Lugar De Escarmiento Les Dieron Alas Otro Acto Vergonzoso De Una Asamblea Repudiada Por Eso ICE Y Sus Aliados Son Capaces De Hacer De La Intransigencia Ideológica Una Coartada Para Sus Propios Fines Y Solivientar Al Pueblo Y A Las Organizaciones Que Con Todo Derecho Pueden Manifestarse Pero Sin Usar La Violencia Y El Miedo Como Armas De Poder Mientras Intentan Dinamitar La Democracia Aquellos Que Envalentonaron Con La Amnistía Al Presidente De La Conalle Y A Los Demás Violentos Que Proclaman Que Hay Que Bajarse Al Aso Son Responsables Del Caos Que Vivimos No Se Quejen Artículo De Talía Flores Publicado En Primicias Isa Es Producto De La Cubardía Generalizada José Hernández Cuatro Pelagatos Y Unidas Isa Vuelve Y Vuelve Pensando En Crear Una Movilización Que A Su Vez Produzca Caos Que A Su Vez Genere Una Medida De Hecho Muy Contundente Que A Su Vez Tumbe El Gobierno De Turno Y Que A Su Vez Lo Lleve Al Poder No Es contra Guillermo Lazo Tampoco Fue Contra Lenín Moreno Es Contra El Sistema Que Él Se Ha Propuesto Destruir Leonidas Is Es Producto De La Cobardía Generalizada Que Hay En El País Que A Su Vez Es Producto De La Falta De Convicciones Que Atraviesa El Sistema A Pocos A Muy Pocos Les Interesa Defenderlo La Democracia Es Una Entelequia Más Las Instituciones Son Como Los Partidos Cascarones Vacíos El País Ya Se Dijo Y Se Sabe Es Una Colcha De Retazos Inorgánica Un Amasijo De Tribus Y Siglas Sin Un Proyecto Común Isa Tiene Un Plan Lo Ha Escrito Aunque Pocos Lo Han Leído Se Dedica A Él Recorre Sus Comunidades Catequiza Usa A Los Pobres Porque Sabe Que Son Los Instrumentos De Su Proyecto El Quiere La Revolución Con Violencia Y No Lo Oculta Es Un Profesional En Lo Que Hace Y Lo Hace Con 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 Convicción Y De Nuevo Isa Pone Lo Suyo Y La Sociedad Ecuatoriada Ante Ese Proyecto No Se Da Por Enterada Salvo En Las Redes Por Pura Cobardía En Orden O Desorden Los Actores De Esa Pusilanimidad Están En Todos Lados La Dirigencia Indígena Que Sabe Que El Proyecto De Isa No Solo Niega Su Historia Y Sus Luchas Sino Que Aleja A Los Indígenas Del Resto De La Sociedad Dirigentes Históricos Y Otros Más Recientes Califican A Isa De Facho Pero No Lo Dicen En Público Lo Dejan Hacer Lo Dejan Manipular Las Comunidades Porque Más Les Importa Aparecer Como Un Movimiento Unido Que Plantear Públicamente Las Terribles Disensiones Internas Cobardía De La Izquierda Jurásica Que A Pesar De Saber Que La Historia Archivó La Toma Violenta Del Poder Por Parte De Vanguardias Leninistas A Nombre Del Proletariado Coquetean Con La Idea De Una Sublevación Popular Dirigida Esta Vez Por Los Campesinos Que Importa Si El Ideólogo Es Vladimir Ilich Ulyanov Lenin Sino José Carlos Mariátegui Esa Izquierda En Una Actitud De Paternalismo Repugnante Con Los Indígenas Hace Odas A Isa Como En 2007 Lo Hizo Con Correa Engordar Caudillos Es Un Negocio Cobardía De Las Instituciones De La Fiscalía En Particular Que Nada Hizo Contra Las Vacas Sagradas Del Movimiento Indígena Tras Los Graves Eventos De Octubre De 2019 Metió Al Congelador Sus Expedientes Y Esperó Con Éxito A Que El Correísmo Pachacútic Parte De La Izquierda Democrática Y Otros Independientes Les Restituyeran La Virginidad Propia De Los Santos Patronos Los Amnistio Así Sacralizaron El Delito Y Separaron Y Se Pasaron Por El Forro La Constitución Y El Código Orgánico Integral Penal Que Contiene Y Penaliza Todos Los Delitos Que Ellos Cometieron Mandaron A Cometer O No Impidieron Cometer Como Leonidas Issa Y Sus Seguidores No Van A Desconocer Las Reglas De La Democracia Si Saben Que La Ley Es Un Papel Mojado Que Pueden Destruir Arrasar Quemar Violentar Lo Que Sea Porque Están Asegurados Con Total Impunidad Cobardía De La Clase Política Que En Su Descomposición Tiene Por Tarrusa Algún Rato La Suerte Favorecerá Su Candidato Clase Política Golpista En General Y Que No Ven Isa Un Peligro Para La Democracia Sin Un Instrumento Para Correr La Alfombra Bajo Los Pies De Guillermo Lazo En Desmontar Las Mentiras Y Falacias De La Política Populista Cualquiera Sea El Político Que La Haga Y Del Proyecto Fascista De Isa Su Libro Hecho Con Otros Intelectuales No Ha Sido Analizado La Academia Debe Tener Ocupaciones Más Urgentes Que Lucen Invisibles Para Aquellos Que Siguen Considerando Que El Debate De Las Ideas Es Fundamental En Una Sociedad De De Su Silencio En Vez De Encarar Y Desnudar Los Proyectos Violentos Antidemocráticos O Abiertamente Fascistas Que Están En Camino Y A Leonidas Isa Hay Que Agradecer Por Haber Prevenido Al País De Lo Que Quiere Hacer De Lo Que Intentará Hacer Esta Semana O Cualquier Otro Momento Porque Su Plan De Vida Es Fabricar Desestabilización Para En En Ecuador José Hernández Cuatro Pelagatos Gracias por Sintonizar El Noticiero Telesucesos Este Espacio Informativo Llega Gracias a Preescolar El Parque Estamos Seguros De Ser Únicos Por Haber Creado Un Lugar Especial En Que Las Fantasías De Los Niños Se Hacen Realidad Y Haber Desarrollado Un Lugar Excepcional Para Crecer Aprender Y Ser Felices Con Te T, T, Noticiero T, 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 Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.